Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Tenemos a Neida, a Eli, a Georgie, a Catherine y a Amy. Chicos, solo Eli está bendito entre las mujeres. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo les fue el fin de semana? Don Eli, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. Gracias a Dios. Vaya, qué bueno. Por acá, sí. ¿Y a usted cómo le fue? Ay, pesado, hijo. Para variar. Cansado. Sí, cansado. Más que el tráfico estaba pesadito. Y vas a creer que me quedó sin batería el carro. Pues sí, le costó bastante. Sí, pero llegó un amigo nuestro que es mecánico. Yo siento, la que sea eso. Y cabal solo le dio un poquito de carguita. Y ya arrancó. Tenía unos amigos que han venido de Nicaragua, pero ya no podía ir a cenar con ellos porque no me alcanzaba el tiempo. Si no, no venía a darles clases a usted. Sí. Lo bueno que logró solucionar. Ay, cállate, sí. Yo estaba frita. Más que el tráfico estaba. Y yo vengo de allá por carretera al puerto con el trabajo. Entonces, no, es muy difícil. Bueno, yo trabajo desde la casa, pero me tocó ir al site, por decir así, a dejar unas cosas a mi gente. Entonces, definitivamente que no alcanzaba para venir. Pero lo bueno que está bien. Sí, estoy triste porque no pude ver a mis amigos. Mis amigos vinieron de Nicaragua. Pero, no, ya después del jueves se van de regreso. Además, les que mucho avisan hasta muy tarde. Cuando vienen, tienen una agenda tan apretada. Y ni modo, era el único día que podía verlos, pero les digo, bueno, ni modo, no se pudo, no se pudo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, me hacen falta mis amigos, pero ni modo, tal vez otra vez. O ya, o ya, tal vez yo voy para Nicaragua. Ah, quién sabe, no creo. Es más difícil que yo vaya, que ellos vengan. Pero, a ver, ¿verdad? A ver, ¿qué tal? Ojalá que los vuelva a ver. O si no, solo por Zoom me va a tocar hoy. Como nosotros. Cabal, mira. ¿Ya ha estado lloviendo donde ustedes están o no? El día de ayer, sí. Uy. Llovió bastante. Aquí en mi casa hoy, llovió súper fuerte en la tarde. Sí, la verdad que estos días como que supuestamente estaba viendo yo las noticias de que va a seguir lloviendo quizás buena parte de lo que resta del mes. No, bueno, con todo lo que más me vaya la luz, que no me van a reponer el tiempo, eso no me llega. No, pero hoy se lo me fue como 10 minutos, pero sí, se me fue la luz. De repente. Ay, no. Ojalá que yo cuando todo el mundo ya esté en la casita, para no mojarse. Sí, sí. Esas mojadas no me llegan a mí. Más que se pone bien difícil el tráfico. Eso es lo complicado. Y mira, siempre, siempre hay accidentes cuando yo. Sí, la mayoría de veces. Y si es viernes peor. Horrible. Pero vaya, por lo menos tú alcanzaste a venir. Después ya estabas caminando para tu casa, pero ya estás aquí. Sí, mira, solo estaba bonita desde chico, pero hoy ya te hizo barro a Raulito. Raulito ya está aquí. Sí, te lo he visto, lo era así, ya no era el colmo. También está Jennifer, está Joanita aquí con nosotros, está Amy, está la Claudita, que está. Ay, que está el Lale. El Lale está temprano. My goodness. No estaba lloviendo todo el día. Carmencita, está Kevin también. Vaya, Kevin, qué bueno, ¿verdad? Excelente, muy bien. Chicos, les cuento, esta semana es la última semana. Together. ¿Qué les parece? Qué rápido, vean. Y de ahí vacación. Pues fíjate que no sé. No sé. A ver si me toca vacación a mí, les toca vacación a ustedes. Nos toca a los dos, sería genial. Y con lo del siguiente módulo, ¿usted seguiría o todavía no? No tengo idea. Así, sinceramente. A veces sí estoy seguido, a veces me cambian. Es raro. A esa última hora me dice. Si no, díganles. Díganle ustedes, porque yo no puedo. Ah, pues sí. Vamos a votar todo. Siempre la queremos. La queremos tener siempre en el segundo módulo. Dios mío, Neida, a ver cómo vamos a hacer. La vamos a pedir. Ay, Dios guarde. Fíjate que me cabe. En serio, estaba yo con otros chicos. Vamos a sacar firma. Vamos a sacar firma. Y Claudio con los cinco gatos ahí. Sí, ahí, los siete, siete. Ah, son siete. Híjole, hermano. Siete millas. Y con los vecinos también. Vamos a sacar firma. Dios mío, guau. Y las huellitas ahí. Qué linda. Sí, hoy lo que sí hice es que alcanzé a cenar con unos amigos que tienen cuatro gatitos. Ay, qué lindo. ¿Dónde le tomó foto? No, mira, quiero ver. Voy a decirle a la Katy que me mandé. Bueno, Katy se llama. Está la Nusita, Lex, Capuleto, pero se llama Capuchino, en realidad. Ay, qué lindo. Y el Tito. Ay, es el más chiquito. Tito creo que tiene como unos tres metros. Pero tú le das vuelta y como que tiene esas patas largas porque se da vuelta en el aire. Bien chiquito. Sí, bien bello. Don Gerardo está bien. Gerardo. Yay. Tenía días de una parte. Mira, ahí está Gerardo. Yeah, me llega, me llega. Y como es la última semana. Hey, chicos, ¿cómo les va la plataforma? Díganme. ¿Qué han atravesado? Tengo problemas. Casi. ¿Hemos cortado las venas? Casi, 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 casi. Pero no ha pasado bastante. Vaya, Claudia. Vaya, Claudia. Ponele ahí lo que no entendías. Ay, no, sí, ya le dije, vos. Ya le dije, vos. Ya me dijo así, together, y ya así, en otra comunicación, vean. Porque aquí hay chicos que el pan con chup, pero mentira. Les puse stick. Les puse stick que llorando, matándome, todo. Les puse stick. No, pero ya te contesté. Sí, por eso. Ah, vaya, ya. Sí, ya le contesté. Miren, o soy yo, o Josiah está más despierto que de costumbre. Ya que sí, se ve la cara más fresh. ¿Quién? ¿Quién? Josiah. No lo veo yo. No lo ves. Ahí está la para la maca, es otra, miren. Buenas, buenas. Ay, ya contestó. Buenas, buenas, Disney. Buenas. 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 Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Muy bien. Oye, mire, usted está más fresco que de costumbre. Más fresco, yo lo digo en el sentido que está así como con cara, así como que no está en el sueño, pues. No, claro. A eso me refiero yo como más fresco. Yo mejor lo digo porque a veces se puede malentir. Aquí más fresco es otra cosa. No, pero ese es mi, si en serio yo lo veo así como más despierto. ¿Qué pasó? Hoy sí pudo dormir. Más despierto. Hasta 10 se sacó ya en todo el módulo. Sí, sí, ya lo vi, no quería presumir, vea. Siempre presume. No se olvida. Nah. Pero no le quise la barba. Tenía que ser de San Miguel. Ah, no, yo ahí sí no sé. Yo ahí no me meto. San Michael City. Yo casi no he ido a San Miguel. Sí, ha ido. Sí, ha ido. Sí, ha ido a veces. Mi familia es de San Miguel. Toda mi familia es de San Miguel. Toda su familia es de San Miguel. Qué rico, qué chido. Es que yo para el calor soy muy mala, yo soy. Muy mala. Hoy es muy caliente. Me imagino. I can't imagine. No, 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 no. Y es cierto que... Y se baña con agua, con agua hirviendo, se baña ahí. Pues fíjate que yo creo que tenía una amiga que me decía, no me acuerdo qué patria de San Miguel decía, que hay un lugar donde realmente cae el agua caliente y que la tienes que dejar de un día para otro para que esté fresca. No sé en qué parte. Pero así decía ella. En una colonia. Yo creo que es una colonia, sí. Úfale, pero imagínate que te caiga así y un día para otro tenés que dejarla. Guau, es caliente, ¿eh? Este, una de las residenciales. ¿Ah, sí? Guau. Nunca he estado así tampoco. No, pero yo sí no aguanto los calores. Así no, mira. Yo soy mala para los calores. Depende cómo está el día, sí. Así cae el agua potable. ¿En serio? Sí. Si he estado muy caliente, va a caer caliente. Guau. Pues sí, claro, si no tenés fresco, ¿verdad? ¿Y ustedes de qué hace? ¿Cuándo viven en San Miguel? ¿Por cuánto tiempo? ¿Around? Fijo, 2013. 2013. Ajá. Ajá. Estudiando desde el 2008. Uy, ¿desde el 2008? Yes. Oh, my goodness. Casi como, ¿qué? 14 años, ¿verdad? Yes. Guau. Y aún así no se acostumbra el calor. No. No. Sí. Todos los años va más caliente. Sí, me imagino que sí. A mí me gustaría dormir allí. Si no es en la hamaca, en petate o en aquellas camitas que son de tijeras. ¿Se recuerdan? Pero ni así se quita el calor. Las de lonas. Ni así. Las de lonas, sí. No, esas sí son frescas. Con la hamaca, ni con nada de eso. No, hombre, ni al suelo. Hace siempre, hace calor ahí. Guau. Con ventilador, me tocó ahí. No, pero yo tengo mucho tiempo de no ir a San Miguel. ¿Cuánto? Con ventilador y en hamaca. Sería genial. Como unos ocho años más o menos. ¿Habrá cambiado mucho allá? Sí. ¿De verdad? No. Yo no veo nada. Tengo, uff, de no ir ahí. Hace ocho años estaba más pequeño, San Miguel. ¿Hoy está más poblado? Bueno, 17 colonias más. Guau. Sí, ya pues sí. A ver, ¿a qué día vamos a visitar a Josiah? Pues ustedes llegan a la academia, tal vez nos vemos por ahí. ¿Verdad? A ver, ¿a qué día coincidimos? Sería genial, ¿verdad? Sería un pícnico. Sí. That would be awesome. Muy bien, chicos. Vamos a practicar lo que habíamos visto la semana pasada. Estábamos viendo un poco acerca de los present continuous, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que vimos tres maneras en las cuales uno puede usar el present continuous? ¿Se recuerdan cuál es la primera? Es el día pasado. ¿Para qué usamos el presente continuo ahorita? ¿Para hablar de qué? Lo que estamos haciendo en el momento. Exacto, Amy. Exacto, Josiah. Lo que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahora? Talking. Listening. Receiving classes. Listening class. Participating, ¿verdad? Speaking. Exacto. Debating. Si queremos estarlo debatiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más usamos el present continuous? What's the other reason? Para nuestras rutinas diarias. Decir nuestras rutinas diarias. Ok, exacto. Dating routines. Ajá. Para el futuro. Futuro próximo, ¿no? Pero para algo que crees tú que va a pasar o que sí es bastante seguro que pase. Para lo que va a pasar. Pero va a pasar porque crees tú, porque sí va a pasar o porque más o menos crees que va a pasar. Porque sí va a pasar. Porque sí cree que va a pasar. Exactamente. Very good. Exacto. Y si yo estoy hablando, por ejemplo, de condiciones climatológicas, ¿lo puedo utilizar? ¿Cómo, cómo? No. ¿Sí? ¿Puedes? De cuestiones climatológicas, sí. Por ejemplo, si tú ves todo un lugarrón y con viento y todo, tú dices... Sí, está seguro. Exactamente. Muy bien. A ver, vamos a jugar mímica, ¿les parece? A ver, yo le voy a mandar una información a alguien de ustedes, a cualquiera que le llegue. Y entonces yo le voy a decir que haga tal mímica. Y entonces los demás tenemos que averiguar qué está haciendo tu compañero o compañera. What is he or she doing? ¿Les parece? Vamos a ver a quién me encuentro por aquí. Y así vamos a practicar lo que habíamos visto en clase. Bueno, déjeme ver de Tim Marín del doping, güey. Que la dicha es tan popular que sinceramente tiene un montón de chats abiertos. Qué barbarita. A ver, a ver, a ver. Ajá. Prepárense, pues. ¡Listo! Eli, chequea tu Whatsapp, por favor. Ahorita. Vale. Vende, pues. ¡Hey, Victor! ¡Good night! ¡Qué alegra que estés aquí! ¡Good night, Eli! A ver, Eli, ¿ya te cayó? Que tiene que haber caído ya. Ajá, don Eli. ¿Y Eli, qué dice ahí, hijo, pues? No me vean que tiene malo el internet, oye. Ajá, Eli, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a alguien? ¿Qué le pasó a alguien? Permítame, jaja. Problemas. Se fue a oír. ¡Qué señal, dice! Se fue a oír. Vaya, vamos a esperarlo un ratito. No, un minuto lo voy a esperar. Si no, voy a ver si le asigno a alguien más. Ah, creer que siempre tiene problemas de internet este chamaco, man. Vamos a ver. Mientras Eli funciona, y ve ahí Candinis, vamos a ver a quién más le mando. Ahí está, ¿eh? Bárbaro, hoy sí te vemos. Sí, es que se me fue el internet. Me tocó que conectar el Wi-Fi. Ah, el Wi-Fi, va. Perfecto. ¿Ya te lo mandé? Sí. Tienes que hacer ahí micos y pericos para que te puedan... Pero poné la cámara para que ustedes vean. Sí, sí, sí. La pregunta es, what is he doing? What is he doing, guys? No te veo, Eli. Tienes que alzar las manos porque si no, no te vemos. Sería de las dos partes. ¿Cómo de las dos partes? La acción y qué es. No, solo la acción. Tú tienes que hacer la mímica. ¿Qué es? Van a encargar aquellos que te conté, los demás. ¿Vos solo ponés de actor? Ay, sí, está bien fácil la que te mandé y no creas. Qué difícil está esto. No molestes. Está bien fácil. Sería... He's cooking. He's cooking. ¿Cooking? ¿Cooking what? Ajá, ¿cooking qué? He's cooking... Cooking pancakes. ¿What? Pancakes. Cooking pancakes, no. Sí está cooking. Cooking papusas. Papusas, no, porque sería papusa sería así, veis. Ajá, he's cooking, sí. De cooking a... Cooking chicken. Chicken, no, fried chicken, no. A B is cooking eggs. No. Huevo picado. A B is the action. A B is the action. A B is the huevo picado para cocinar. One more time, one more time. One more time. Cooking, sí, estamos viendo lo que dijeron, cooking. Pero cooking qué? Hinchera, está difícil para hacer eso. No, hombre. Que vuelva a hacer. Hacer de otra forma. Agarra la cacerola. Macarrones. Sí. How do you say that in English? Ay, no. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti cooking. Va, creer que estaba difícil. Sí, estaba difícil. Ay, no, qué bárbaro. No, porque tenía que estar comiéndole. Vaya, pero por lo menos. A ver, a ver, a quién va. Yo tengo que ir por ahí. Espérense. Ustedes tienen que ver ahí que a cualquiera que le voy, lo voy a agarrar. Yo ahí. Vamos a ver a quién lanzo yo por acá. Déjeme ver. A ver, Josiah, fíjate que te cayó uno. Vean a Josiah, look at him. What is he doing? What is he doing? No, hombre, ese está más fácil todavía que cooking spaghetti. Aquel casi le da un ataque. Gracias, es cómico. Ajá, miren, miren, véanle. No se ve la cámara de Josiah. He's playing what? He's playing a game. Playing what? Por FIFA. Por his cell phone. Playing game? Playing game. What type of game? What type of games? Ajá, qué tipo de games? Playing what? FIFA. Mario Bros. Ajá. Exactly. All of that, but how do you say that in English? What type of game he's playing? He's playing video game. Exactly. He's playing video game. Woohoo! Good job. Good job. Ay, esa se estuvo más fácil, vean. Easy. Easy, peasy, queasy. Ay, teacher, qué malo es usted, me va a decir el y. Ajá, vean. Es verdad. La trae contra mí. Sí, es cierto, pero no lo quería decir. No, mentira. No, just teasing ya. Vamos a ver, a ver quién más vamos a por aquí. Ay, ya sé a quién voy a agarrar. Ah, vamos a ver. Vaya, Claudita. Quédate el tuyo. No, no molestes. Ya estás igual que el y. El y le creo, porque cada rato le pueden ir. Pero vos no te crees. Ajá, Claudi. Te toca aquí, Claudi. ¿A dónde lo mandó? En el WhatsApp, tú. No me ha caído. No te ha caído, Claudi. No. Y yo dije, Claudi, ¿qué sabes? No. Es que el tuyo no termina en 98, 28. Ah, no, vos sos otra. No. Perdóname. ¿En cuál termina el tuyo? 57. Ah, en 57. Va, espérate. Ah, es que tengo un montón de Claudio. Qué barbaridad. Ay, teacher me va a decir esto. Qué barbaridad. En 57. Pero vea, déjame ver. Aquí está. Está Claudia y Karina también. Yo creo que eso es, fíjate. Me fuera a piscuche con la otra muchacha. Ah, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Ah, sí. Catherine, he's sleepy. Ya me acordé. Sí, ya, espérate, que ya la vas a ir a vivir. No, 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 I'm not sleepy. I'm not sleepy at all, dice. Ah, va, va, va. Ay, chivo. No, si te crees, Willy, vas a creer que no te crees. Me partan muchísimo ya. Ajá. Eso está fácil, no, hombre, Claudio. No puede ser. Vean a la Claudio. Dancing. She's not dancing. Amigo, ¿qué es el rasquín? Shower. Ajá, ajá, ajá. Excuse me. Shower. ¿Qué? Hay una palabra. She's taking a shower. She's taking a shower. Very good. Ya funciona. Muy bien. Es que me dio alergia de gato, dijeron yo. Exacto. Yo rasquí, digo, qué barbaridad. Vamos a ver. Démosle, a ver. Vamos a ver un par de víctimas, perdón, un par de participantes más. No nos caerá mal. Muy bien. Ah, ya sé quién vamos a ver. Ah, no, no, ya no. No. Vamos a ver. Ay, vaya, aquí. Ya agarré a alguien por aquí. Ajá. Este va a ser bueno. Lo siento, Ale. ¿Oíste? Ajá. Chulada, niña. Yeah. Ah. Yo no sé cómo vas a hacerlo, Ale. Ay, 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 ay. Eres bien buena onda, ¿no? No, sí, ya sé que sí. No. No. No, ahí viene mejor. Mira, vos tenés que pararte, no hay de otra forma. No, ahora no, no, no. 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 Cúrate, Ale. ¿Qué es? Ah. ¿Puedes hacer? Ale, ¿qué animal le hace eso rir? ¿Quién es? ¿Qué animal? What animal does that noise? Horse. Horse. Estamos bien. Ajá, ¿qué más? He's a... A horse. Horse. He's what? He's jumping. Jumping. Ajá. Jumping, ¿no? He's reading a horse. Reading a horse. Yes. A horse. Riding, riding a horse. Riding a horse. He's riding a horse. He's riding a horse. Yo pensaba en un punto que él a les iba a ir para atrás porque les iba a... No, aquí estaba la silla, por eso estuve. La verdad, yo dije, ya se vio para atrás con todo y sí, Ale, pero no. Very good job, good job. Y vamos a ver un último participante a petición del público. Yes. A ver, ¿a quién vamos? Ah. A la más tímida, a la más tímida. A la más tímida. Sí. A Esther, a Esther. Cabal, así es. Está Esther, está Amy. Jennifer. No, vamos a ver, a Raulito le voy a escribir. Ah, Raulito. Raulito, él te va a tocar a ti, pero vea, vamos a ver algo. Ah, bicha coqueta. ¿En serio? No sé cuál de las bichas coquetas va a escoger. No. Es Bayuco. Vaya. Vaya, Raulito. Raulito. Es bien fácil. Se ocupa el mismo vuelvo que ocupó Alejandro. Raulito, no lo Mickey Mouse, Raulito. Raulito se desapareció. Ahí está, ya. Ya está. Vaya, Raulito. Moto. Riding motorcycle. Yeah. No, hombre. Está Katy. Riding motorcycle. Riding motorcycle. Riding motorcycle. Ah, ya ven que Raulito, ya ven que Raulito sí sirve para la... Ah, ve bien rápido. Sí, dice, toda la mala, gente. No, muy bien. Good job, guys. Excellent. ¿Qué tal el recap de hoy? Ya ven que estuvo chivo. Bien fácil, hombre. Solo que uno, y eso que lo hubiera puesto más difícil, fíjense. Pero no, vamos a poner fáciles. Solo para esta ocasión. Los felicito. Han hecho un excelente trabajo. Hoy, chicos, vamos a enfatizar muchas, muchas cosas. Primero, vamos a ver un poco acerca del listening. Les voy a hacer unas preguntas súper importantes con referencia a los usos horarios y las horas. Después vamos a practicar cómo se dicen diferentes horas del reloj. Y después vamos a ver un poco acerca también de las intonations, ¿verdad? Y de las raising and falling intonations. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero quería preguntarles algo. ¿Cómo se le pregunta qué horas son en inglés? What time is it? What time is it? Very good. What time is it? Okay. Alrighty. Entonces, usted, what time is it? Usted le pregunta y le contesta. Muy bien. Bueno, precisamente ahorita vamos a escuchar un dialogue directamente acerca de eso. What time is it? Y quiero, chicos, que me posten aquí un montón. A ver, ¿quién le habla a quién? Primero, ¿de dónde? ¿Hacia dónde? Y qué horas son en las diferentes partes del mundo. De hecho, son solo dos. Solo son dos países. Pero quiero que me vean. ¿Qué horas son? What time is it en un país? ¿Y what time is it en el otro? And which country they are calling from? Primero, which country is he calling from? And which country he is, she is receiving the call. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿De dónde eres? No. Which country he is calling from? ¿De qué país está hablando? What time is it there? ¿Qué hora es allí? And which country she's receiving the message? Or she's answering. ¿Sí? ¿De qué país ella está contestando? And what time is it there? ¿De qué hora es? What time is it there? And lo único que yo quiero. Nothing else. Virgie, hey, welcome. Woo-hoo. All righty. Very good. Entonces, démosle pues con todos los poderes, como digo yo. Okay. 30, exercise two, conversation. What time is it there? Listen and practice. No se oye, vea. No. Déjame ver qué onda. Hello. Hello. How are you? Ja, ja, ja. No, espérame, lo voy a volver a ver. Son las mías. Se le fue la señal. Se me fue la señal, cabal, definitivamente. Se me fue. No. No. No, no. Se me fue. Espérame. Espérame. Espérame, no te preocupes. Bueno, si no se lo voy a leer. Va, ya se lo voy a leer. Ya que se lo voy a donde. Bye, listen carefully. Hello. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. Really? I'm in a conference in Sydney, remember? Oh, wow. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay. I'm awake now. Okay. ¿De dónde estaba hablando? Sydney. De Sydney y Australia. De Sydney y Australia. What time is it there? 10 p.m. ¿De dónde estaba hablando? Los Angeles. Los Angeles, California. Los Angeles está en el Pacific Time. ¿Sí? Pacific Time. Significa que son dos horas atrás del Eastern Time, del horario normal. Entonces, ¿es Pacific Time? No, una, está ahí. No, depende. Acuérdate que ya viene, ya viene el cambio de horario. Allá donde mi mamá está una hora atrás, donde está mi hermano y mi mamá. Pero depende en qué parte de California. En Fontana. Ah, por eso. No, pero en el caso de Los Angeles, es Pacific Time. ¿A qué hora era? 4 a.m. 4 a.m. 4 a.m. 4 a.m. ¿Te imaginas? ¿No les ha pasado a ustedes que tienen amigos por otro lado, verdad? Y les hablan, y allá es un horario, y aquí les hablan y vos, hijo de macete. ¿Qué ha pasado, Josiah? A mí. ¿A qué horas te han hablado, tú? 3 de la mañana. Alga, metido. ¿Y de dónde te han hablado? Phoenix. Phoenix. ¿De Phoenix? España. Ah, de España. Ah, sí. Ah, de España. De España. Con razón. Ahorita ya otro día, ya. Igual que en Sydney. Igual que Sydney. Ah, pero te que están del otro lado del mundo, el uso horario es diferente. Allá va a andar la Claudita también. ¿Verdad? No, hombre, lo siento, Josiah. ¿Y allá qué horas eran cuando te hablaron allá? ¿Qué horas eran? Las. Las. Nueve o diez de la mañana, más o menos. Uy, uy, uy. Igual a las tres de la mañana, bien clareado. Diez horas, diez, diez, diez horas. Más o menos. Tenía problemas con un sistema de facturación, así. Híjole, ¿y para qué no vale de trabajo? No, hombre. Sí. Ay, cuánto, lo siento. Yo sé. Es complicado. ¿Qué más parte de Josiah le pasó eso? ¿Nadie más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque créanme que es horrible que te levanten a esa hora en el mejor, en el mejor, en el más rico. Eso es tremendo. Por eso es importante, chicos, saber los usos horarios. ¿Verdad? ¿Nosotros se acuerdan en qué usos horarios estamos? ¿En qué MTK? Seis, menos seis, ¿no se acuerdan? Dios, guarde. Se los voy a dejar de tarea, fíjense. Es bien importante que sepan eso. ¿Saben por qué? ¿Y MTK? Ajá. Porque a veces ustedes. ¿Y MTK? En el CIC, exacto. Porque a veces ustedes, por ejemplo, hablan de otro lugar y tienen, lo contestan a un call center de otro lugar, por ejemplo. Y a ustedes les tienen que decir dónde están, en qué parte del mundo. Y ellos tienen que saber también, porque dicen, ¿no? Es bien importante que ustedes sepan eso. ¿En qué usos horarios están ustedes? Porque le dicen, entonces le dejamos el appointment, le dice usted, o la cita para tal hora. Y le va a pasar lo mismo que yo sabía, a nueve de la mañana y son tres de aquí, está frito. Entonces, es bien importante que usted sepa en qué usos horarios está El Salvador. Y qué países son los que prácticamente están como en su mismo región, por decir así, ¿verdad? Por cualquier cosa. Exacto. Vaya, chicos, muy, muy bien. Ahora bien, ustedes ya oímos un poco acerca de esto. Y quiero ver, les voy a hacer una preguntita. Vamos a ver un montón. ¿Cómo yo diría, chicos, la una en punto? One o'clock. One o'clock. One o'clock. Yo diría, what time is it? Usted me tiene que decir, son la una en punto. ¿Cómo lo diría? It's what? One o'clock. One o'clock. One o'clock. Exacto. Ahora bien. Ahora bien. Yo diría, son la una en punto. One o'clock. Past one. También pueden decir after. Las dos son válidas. Pero yo preferiría que ustedes usaran after one. Ajá. After. After es mejor. Muy bien. Acuérdense que el tiempo es que tienen que usar el it's. Quiero ir el it's. La contracción del it is. Es bien importante. Es como decir es. ¿Verdad? Muy bien. Ahora bien. Si yo digo la un y cuarto. No, la dos y cuarto. How do you say it? It's two fifteen. It's two fifteen. A quarter past two. A quarter past two. It's two fifteen. Two fifteen. A quarter past two. Or a quarter. After. A quarter after two. Very good. Exactly. Vaya. Hoy si yo quiero decir las tres y media. It's three. It's three. It's three. En una. Ajá. ¿Otra? It's three thirty. It's three thirty. Sí, three thirty ya la dijeron. Muy bien, Jay-Z. Ajá. Thirty after three. Muy bien. ¿Y la otra? Hay una tercera manera para decirlo. It's three thirty. Ajá. It's three thirty. Ajá. Very good, Gaby. It's half for three. Exacto. Son tres. Three thirty. Thirty minutes after three. And half past three. Cualquiera de los tres puede usted decirlo y perfectamente estamos bien. Half past three es como media pasar a la estrepa, por decir así. Ahora bien, si yo quiero decir que son las cuatro y cuarenta, ¿cómo lo diría? It's three. No, cuatro y cuarenta. Cuatro. It's four forty. Ajá. Esa es una. ¿Otra manera? Five. It's four forty-two. It's forty-two. It's twenty to five. Exacto, Jay-Z. It's twenty to five. Faltan veinte para las cinco. Very good job. Excelente. Muy bien. Two five. Muy bien. Y si yo digo son las cuatro y cuarenta y cinco. It's four. It's four. It's four forty-five. Four forty-five. No, las cuatro y cuarenta y cinco. It's four. Four forty-five. It's four forty-five. It's fifty-five for five. Fifteen minutes to five. Very good. Fifteen minutes to five. Muy bien. Exactly. O it's a quarter to five. Cualquiera de las tres son válidas. Very good. Vaya, bárbaro. Los han estudiado. Se pape, como digo yo. Perfectamente. Vaya, ahora ayúdenme un pochito. A ver, dígame. Quiero ver. Vamos a ver. Vamos a señalar algo. Voy a compartir con alguien, pero quiero que solo esa persona me diga. Oigan, no me le vayan a soplar. Joelito. Mande, teacher, me voy a decir. Joelito, este. Hello. ¿Qué horas son aquí? Mira. ¿Qué horas son aquí? Lo pongo más cerca, ¿va? It's two. Ajá. Two. Two twenty. Very good. Two twenty. Very good. Otra forma de decirlo, Raulito. Él me dijo, Joel, que es two twenty. Está muy bien. ¿Habrá otra forma de decirlo? ¿Qué? 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 ¿Ajá, Raulito? Sí. ¿Cómo diría yo? Son veinte, pasadas las dos. Dejen a Raulito. Ajá. Raulito, ¿tú puedes? ¿Cómo se dice veinte, Raulito? ¿Qué? 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 Ajá, Raulito, ¿tú puedes? No, no recuerdo. No te recuerda. Vaya, no te preocupes. Tranquilo, está bien. ¿Cómo se dice veinte, chicos? Twenty. Twenty. ¿Cómo se dice veinte, Raulito? Twenty. Twenty. Muy bien. ¿Y cómo se dice pasadas las dos, chicos? It's two. It's two. It's two or after two. Muy bien. After two. Entonces, ¿cómo sería, Raulito? Veinte pasadas las dos. Twenty minutes after two. Díganle. After two. Twenty minutes after two. Bárbaro. Muy bien, Raulito. Te felicito. Woo-hoo. Good job. Bárbaro. ¿Ya ven que Raulito puede? Yo sabía que podía. ¿Cómo va a creer que no? Te felicito, Raulito. Lo hizo muy excelentemente. Yo, Anita. Mira la siguiente. What time is it? It's six. Six, ajá. Five. ¿Cómo se dice cincuenta? Fifty. Six, fifty. Sixty, thirty. Sixty, fifty. Fifty. Acuérdate porque... Sixty, fifty. Sixty. Muy bien. Excellent job. Ajá. Pero hay otra forma de decirlo. ¿Cuál sería, Leanita? ¿Leanita? Fifty, five, six. Podría ser, pero mejor hacerlo de otra manera. ¿Cuánto faltan para las siete? Tres, siete. Sí, siete. Bárbara. Muy bien. Good job, girl. Muy bien. Ahí vamos a la otra. Mira. Virgie. ¿Qué horas son? ¿Cuál hora es? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver más grande? ¿Qué horas son? Creo que son como cuarto de las nueve, ¿vea? No. Sí, algo así, ¿vea? Sí. Ajá. ¿Cómo se dice cuarto de las nueve en inglés? Cuarto. De diferentes maneras puede ser. Ajá. Virgie, ¿cuál tienes tú? Una, decime. Serían las ocho y cuarenta y cinco. ¿Cómo lo dirías tú, Virgie? Ave. Dejamos a Virgie primero, a ver, a ver si me dice alguno. ¿Cuál es el significado, dices tú, de age y cuarenta y cinco? Ajá. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto es el significado, dices tú, de age y cuarenta y cinco? Ajá. ¿Pero por qué? ¿Es un error? ¿Cómo dirías, Virgie, o no te acuerdas? No, no alcanzas a ver, ¿o te lo pongo más grande? No, sí lo alcanzo ya. Ah, vale, es un significado. ¿Va bien? Va bien, va bien. ¿It's eight? ¿It's eight? Dejala, Ale. Dejala, Ale. Quiero que Virgie... ¿Va? ¿It's eight forty-five? Muy bien, te felicito. Good job, Virgie. Esa es una manera. Muy bien, hoy sí, Ale. La otra. Otra manera, dale tú. Ale. ¿Vaya, hoy qué la ley está? It's a quarter to nine. To nine. Very good, excellent. Exacto. Mira, Virgie, o a las ocho y cuarenta y cinco, o faltan quince para las nueve. ¿U otra manera, Carmencita? Ajá, Carmencita. El de las once y cuarenta y cinco. No, el número tres siempre. Ya dijeron tres maneras. Bueno, dos maneras. Dijeron eight forty-five, dijeron a quarter to nine. ¿Y cuál sería la tercera manera? It's eleven o five. No, aquí, estamos aquí, mira. No te me pasas el cuarto, estamos todavía aquí. Me falta una manera de decir quince para las nueve. Una. Ajá. It's a quarter to nine. Ese ya me lo dijeron. It's a quarter to nine. Ya me lo dijeron. Quiero otra manera de decir quince para las nueve. No. ¿Cómo se dice quince en inglés? Quince para las nueve. Quince. Ajá. Entonces, si tú me dices quince para las nueve, ¿cómo lo dirías? Keep speaking to nine. Very good. Ya ves que sí pude. Yo sabía que podía. Very good job, girl. Excellent. Así que no te deprime, no te deprime. Así que aquí estamos para aprender. Excellent. Good job. A ver, Claudita de mi corazón. Presente, teacher. A ver, ¿qué corazón acá? What time is it? Eleven. Five. Eleven. Oh, five. Very good. Esos en una manera. ¿Cuál sería la otra manera? El in? Yeah. It's five. It's five after eleven. Ah, five after eleven. Five que? Five minutes, five seconds. Second. No, ¿cómo sería? Minutos, hombre. Minutos. Ah, entonces diga cinco minutos después de la once. ¿Cómo lo dirías? Sería, it is five. Déjelo, déjelo. It is five minutes after eleven. Very good. Me llega, a pedir que la gorra para atrás se funcione. Excellent. Good job. Excellent, excellent. Good job. Muy bien. A ver, en eight, hoy le toca a ti. ¿Qué hora son? What time is it? It's three. Three what? Two once. No, mira, las dos están en el tres. ¿Qué hora serán? Ah, sería, it's three fifteen. Three fifteen. Very good. Seguna. ¿Cuál sería? Good job. ¿Otra manera de decirlo, Katy? Sería, eh, three quarter. It's three quarter. Three quarter. Ah, seguro. Segura, segura. Eh, it's four quarter after three. Déjelo, no, déjela, no, no. Ya la voy a poner en mute hasta Alejandro. Ah, quince minutos a pasar a las tres. ¿Cómo lo diría, Katy? Ah, ok, sería, it's fifteen, ¿cómo? Oh, no. Fifteen minutes. Sí, after. Ajá. It's fifteen after the three. After three, ajá. Pero diga fifteen qué, segundos, milosegundos. Ah, minutes. Ok. Very good. It's fifteen minutes after three. Very good. Y la última manera de decirlo, Jennifer. A ver, Jennifer, ¿dónde estás? ¿Dónde está la Jennifer? ¿Dónde está la Jennifer aquí? ¿Cómo no? A ver, Jenny. Creo que la Jenny no está, anda tomando café. A ver, Georgie, si estás aquí. ¿A poco la Georgie está aquí? Se han levantado a tomar café. Está Sandra Georgie y está Catherine Georgie. ¿Cuál de las dos? Ajá. ¿Cuál de las dos? No, vean, ni una de las dos. A ver, Gerson, te toca a ti. Ay, teacher, ¿para qué me preguntó? Dale, tú puedes. Don Gerardo, perdón. No sé por qué tiene cara de Gerson para mí. Don Gerardo, ¿qué otra manera tienes de decirlo? ¿Cuál? ¿Cuál teacher que me sacó? El número cinco. Número cinco. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Fíjate dónde está el tres. Ah. Ajá. Fíjate que las dos agujas están en el tres. ¿Cuántos minutos han pasado después de las tres? Eh, quince. Quince. Entonces, ¿cómo diría usted? Quince minutos pasadas las tres. Las tres. Las tres. Las tres. Eh. Querían. Ajá. ¿Usted puede? Querían. It's up. Cuartos minutos después de las tres. Fíjate que está bien, casi a excepción del cuarto. Muy bien. After three, muy bien. Minutes están bien, pero ¿cómo se dice quince en inglés? Fifteen. Fifteen. Twenty-five. ¿Cómo? Twenty-five. No, quince, ¿cómo se dice? You can do it. Fifteen. Ah, fifteen. 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 Entonces, diga, quince minutos pasadas las tres. ¿Cómo lo diría usted? Fifteen minutos. Ajá. After three. Very good. Ya ves, yo sabía que podías. Te felicito. Good job. Very good job. No, ya hagas así. Tú lo hiciste muy bien. Y finalmente, Jay-Z, el último. The six. Sí, number six, please. It's for 30. For 30. Very good. ¿Otra manera? It's for 30 after four. Ah, sí, 30 after four, sí, pero 30 segundos, milisegundos. Ah, y 15 minutes after four. 30 minutes after four, sí. ¿Y la tercera forma? It's, eh... Uh... Wait. No, güey, no. No, güey, no. No, güey, no. No, güey. Muy bien Estaba diciendo eso Porque yo sé que ya lo hicieron Es hacer la plataforma Para terminarla Y otra muy diferente es practicar Ok Porque está bueno que la terminen Lo tienen que hacer Pero que lo terminen no por terminarlo Sino porque sepan lo que están haciendo Y que cuando alguien le pregunte Usted sabe lo que está haciendo Usted sabe cómo pronunciarlo Eso es lo que me interesa Muy bien Muy bien Vaya chicos Ahora bien Quiero que escuchen A unos chicos que están en Vancouver ¿Qué parte del Mundo es Vancouver? Canadien No Canadien Es la persona Pero Y el lenguaje ¿Pero qué país es? ¿Qué país es? Canadá ¿Verdad? Canadá Canadá Perfecto Entonces Fíjense que estos dos chiquillos Tienen diferentes amigos Alrededor del mundo De hecho Las ciudades Lo que le van a hablar es Bangkok London Tokyo En San Pablo Brazil ¿Verdad? Entonces ¿Qué quiero que hagan? Lo único que quiero que me ayuden A prestar atención Es a qué horas A qué horas son en cada país What time is in each country? That's what I want you to help me ¿Ok? ¿Quién se está durmiendo? Catherine I'm sorry 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 Vaya Cathy Mirate Tengo Tengo un lapicero Y no duraré en luzarle Apolo La Cathy Va a responder Lo siento No, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes Yo sé Don't worry about it Perfecto Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Dijimos La hora de todo lugar ¿Cuántos países son? 3 ¿Cuáles son? Sao Paulo Sao Paulo ¿Qué más? No Ah Ok Japón Japón, ¿isí? Japón Japón Ajá Sería Vancouver Bangkok London Tokio en Sao Paulo Ok Deémole Po Tokio Tokio en Sao Paulo Brazil Deémole 32 Exercise 4 Listening It's 4pm in Vancouver Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world Listen What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock Ok, it's 4pm here in Vancouver, so it's 7am in Bangkok. I'm calling Permsock. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1am. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9am. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week. Remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? Um, it's 9 in the evening. She's probably watching television. So, are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. What time is it in the night? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? You got it or you got it. Only take the time Only take the time Pero no se acuerdan Que es lo que querían decir a medio mundo Querían hablar con Como todos tenían diferentes horarios Exacto Pero cuál era la razón We need to tell someone we're getting married Ah Seguimos a casar Exactamente Muy bien What time is it In Vancouver ¿Qué horas eran? 4 p.m. ¿In Bangkok? 7 a.m. 7 a.m. ¿In London? 1 a.m. ¿In Tokyo? 9 a.m. ¿In Apollo? 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. ¿Y de todos los cercheros a quién le decidieron hablar? Pasado para Brasil Pasado para Brasil Porque era el que en teoría va a estar watching TV, ¿verdad? Muy bien Perfecto Muy bien chicos, los felicito Hoy quiero enfatizar con ustedes algo muy importante Que es el raising and falling intonation Tanto para las just no questions Como para las W-H questions It's really, really important Porque seguimos teniendo el problema con la intonation Y es bien, bien importante que sepa usted Primero que la demás gente escache que usted le está haciendo una pregunta Porque usted le puede estar haciendo una pregunta a alguien Pero si no tiene la entonación correcta, usted no va a saber si pregunta o no Entonces eso es bien importante Y segundo que sea la entonación correcta Y después vamos a hacer algunos ejercicios Si usted me tiene que adivinar Si la entonación es para arriba o la entonación es para abajo Eso es lo que vamos a hacer ahorita Ok Para ver a esto ¿Usted quería preguntar algo? No señor, no va a preguntar nada Dígame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, este Con el Con referencia a la pronunciación No sé si nos podría ayudar por lo menos Por ejemplo una tarea Que usted nos ponga y mandarle audio por WhatsApp Y que nos vaya corrigiendo poco a poco Quizás para ir avanzando un poco más Ah, sí, vos qué dijiste Si yo ya les tengo preparada una asignación Ah, pues no he dicho nada Exactamente, no, pero está bueno Ya te adelantaste a la surprise Qué bárbaro No, pero no te preocupes Ya vas a ver lo que le voy a poner Ese era el primero ¿Ah? Sí No, ya vas a ver lo que vamos a hacer Conmigo se desquita, no se vale Qué bárbaro este libro No, no Va a estar algo bien interesante Pero ya van a ver lo que les voy a poner Va a estar bien fácil No se ha escrito Exactamente, Alejandrito ¿Cómo supiste? ¿Cómo lo supo, verdad? Este Alejandrito Muy bien, chiquillos Entonces lo que quiero que escuchen Es Pronunciación Primero Just no question And a W-H question Primero Solo se le voy a poner el audio Y después Le voy a dar La writing Para que ustedes vayan viendo Y a la vez vayan Dicando Esta vez Le voy a ponerle W 32 Exercise 6 Pronunciation Rising and Falling Intonation Part A Listen and Practice Notice the intonation Of the yes, no And W-H questions Is she getting up? Are they sleeping? Oiga Is she getting up? Are they sleeping? ¿Cuándo la intonación? Para arriba o para abajo? Para arriba Para arriba Very good Vamos a la siguiente Para arriba What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Para arriba o para abajo? Para abajo Para abajo Sé que just no question Con Berto B Is racing And W-H question Is falling ¿Verdad? Muy bien Ahora Le voy a dar Algo bien interesante De hecho Quiero Chicos Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Preguntas Y Me van a decir No voy a hacer Ninguna pausa Me van a decir Si es para arriba O para abajo Ya se las mandé You got it? Okay You got it? Okay That's what I need Very good Very good Very good Muy bien Vale Ahorita Comparto con ustedes El audio Y quiero que me digan Si es para arriba O para abajo Voy a poner Todo de un solo Page 32 Exercise 6 Part B Listen to the questions Draw a rising arrow For rising intonation And a falling arrow For falling intonation One Are you wearing a coat? Raising or falling? Raising Raising Very good Raising Two What are you doing now? Falling or raising? Falling Raising Three What time is it? Falling or raising? Falling 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 is better Very good Four Is it midnight? No sé Is it midnight? Is it midnight? Raising Raising Very good Raising Five What color is his t-shirt? Uh-huh Falling Falling The last one Sex Are you from Thailand? Raising Raising In Thailand Muy bien Excellent Good job Ok Ya le voy a mandar El ejercicio Pero vengan Gracias Don Eli No mentira Hey guys Acabó Qué rápido Se acabó La clase Yo la verdad Que no siento No sé ustedes Pero yo no siento Nada Muy bien Ni un chiquito Ni las aportitas Ni las alitas Ni nada Muy bien chicos Ok It's time to say goodbye Hugs Chiquitos Have a love Bye 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 Bye